José Luis, de 21 años, fue detenido y vinculado a proceso por presuntamente intentar privar de la vida a su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2021, cuando el imputado disparó contra la víctima de 21 años durante una discusión al interior de su domicilio en el municipio de San Andrés Cholula. El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación complementaria. La mañana de este miércoles en la carretera federal Puebla-Tihuacán, tramo correspondiente al municipio de Acajete, agentes de la Policía Estatal Bomberos atendieron la volcadura de una pipa abastecida con gas LP. La zona fue dejada sin riesgos. Mediante labores preventivas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla ubicaron y detuvieron en la colonia San José El Conde a tres hombres por portación ilegal de arma de fuego. Es importante señalar que José cuenta con antecedentes penales, por detentar un vehículo con reporte de robo. Elementos de seguridad ciudadana detuvieron en la colonia Reforma Sur perteneciente a la ciudad de Puebla a Israel por violencia familiar. Asimismo, le aseguraron un bastón retráctil. El masculino quedó a disposición de las autoridades para la investigación correspondiente. Sara y Mancilla, Notí 13.